Buenas noches, estimado público. Vamos a hacer un intermedio de 10 minutos. Si pasan a la ala oeste, tenemos dos bares y choribales. Además, para el disfrute de las bailas, tenemos en vivo a los chabullentos. Además, les vamos a pedir, como apoyo a nuestro arte, digamos, que si ustedes pueden firmar una carta que es un petitorio para que entreguen este lugar, para que se establezca como un lugar de arte en Santiago.